que veamos una nota que llama muchísimo la atención sobre un sujeto, yo mejor quiero que lo veamos porque es de un padre, no sé qué tan padre sea, pero vamos a ver qué onda y ahorita lo comentamos. Autorio, el aborto que está legalizado, todo el mundo es muy contento, vamos a matar a todos los niños porque los estompen, vamos a matar a todos los niños porque los estompen, el niño es un periferente y sin embargo los niños, detendiendo la mamá, ¿por qué no matamos a la mamá? que tampoco va a servir para nada, una mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca, moral, física y psicológica, una mujer que sirve que va a estar amargada, una mujer que a lo mejor no va a volver a tener hijos y entonces va a reclamar a Dios. hermanos, ¿cómo estamos viviendo los católicos? Hoy, Cristo nos pregunta ¿Cómo lo ves, Quique? A este, pues no sé, a este señor, yo no sé, me resisto a llamarles padres, me resisto a llamarles lo que sea, son unos sujetos ahí con sotana, yo respeto muchísimo, pero ¿tú cómo lo ves, Quique? No, pues este, el tema de la iglesia católica en nuestro país es controversial y cuando se habla de estas libertades para las mujeres conseguidas desde la semana pasada a través del fallo de la suprema corte, dejar en claro que la sociedad mexicana sigue analizando qué es lo que le conviene a la mujer y qué no, hay que recordar que somos una sociedad bastante machista y en el tema de los derechos de las mujeres para decidir con su cuerpo lo que ellos, lo que ellas requieran o permitan, pues obviamente siempre va a estar en discusión. Ahora, una cosa es estar en contra de esas circunstancias, de esos derechos y la otra totalmente inválida y que va más allá de una incongruencia, pues es el hecho de que este personaje diga que se matan las mujeres, ¿cómo es posible eso? O sea, o somos pro vida o no somos pro vida, ¿quién nos entiende a algunos padres en el país y en el tema del catolicismo en México? Es evidente que estamos en una discusión totalmente que todo mundo debe de participar, sobre todo las mujeres, las mujeres son las que deben de guiar a los hombres principalmente en cómo hablar de este tema y evidentemente cuando se mete la religión, pues eso ya ahí pierde el tema como tal en la confrontación de ideas, ¿no? Es como dice el dicho, mientras no hables de política, religión y fútbol, una conversación puede ir sanamente. Así que, pues ahí está la situación, mi estimado Ricardo. Sí, hombre, es un super drama, eh, porque yo sé que hay una población sustanciosa dentro del catolicismo, pero también, también, así como hay bárbaros en todas las religiones, así como hay bárbaros entre los ateos, también hay bárbaros ahí. O sea, yo no apruebo este tipo de expresiones en ninguna religión, en ningún púlpito, en ningún lado. O sea, a mí me parecen eso, libre de sotanas y libre de lo que sea. O sea, o sea, vígate nada más, o sea, parece una burla, o sea, tiene ahí sus banderines sobre dioses, vida, etcétera, y vámonos. O sea, un mensaje ahí de, pues, de, de, de muerte y asesinato prácticamente. Entonces, entonces, está muy, muy mal, ¿no? Está muy gacho. Entonces, no, lo, lo desaprobamos y a la gente de, 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 de los datos duros, pues, bueno, ¿qué onda ahí con, eh, quien, con, con estos sacerdotes? Hay que, hay que, eh, cuidar ahí también esa parte, ¿no? A sus reclutas.